Cosita Bonita Preciosa Acércate, no dudes más Lo que tú quieres lo sé muy bien Ven despacito Lo que tú buscas lo tendrás Me pico en ti, a por ti voy No tengo nada que perder Y me gusta así Muévete Que tus cadenas me van a enloquecer Cosita Bonita Tú me pones a cien Y cuando te meneas El lindo está a tus pies Cosita Bonita Házmelo otra vez Y cuando tú te mueves Lo haces tan bien Cosita Bonita I wanna dance with you Cosita Bonita And give all my love to you Ven pégate Un poco más Dame el ritmo con suavidad Y bésame Al tiempo del corazón Toda la noche sin control Hasta que despierte el sal Y me gusta así Muévete Que tus cadenas me van a enloquecer Cosita Bonita Tú me pones a cien Y cuando te meneas El lindo está a tus pies Cosita Bonita Házmelo otra vez Que cuando tú te mueves Lo haces tan bien Cosita Bonita I wanna dance with you Cosita Bonita Cosita Bonita And give all my love to you Más abajito Bien pegadito Más arribita Ay, bien cerquita Oye, cómo me pones Cuando tú me bailas Oh, oh, oh Bien pegadito Tú le pones mucha pasión Cosita Bonita Preciosa Cosita Bonita Tú me pones a cien Y cuando te meneas El lindo está a tus pies Cosita Bonita Házmelo otra vez Que cuando tú te mueves Lo haces tan bien Cosita Bonita I wanna dance with you Cosita Bonita And give all my love to you Cosita Bonita Oye, cómo me pones Cuando tú me bailas Ese fuerte aplauso Gracias Ramón Pinto Muchísimas gracias chicos Muchas gracias Y nosotros ya estamos Aquí en el centro Del lago Martianes Aparte